Comprar en Subastas TV Agro es muy sencillo, vayan a la página web de TVGAM o de Subastar y llenen el formulario para compradores. Después de diligenciado el formulario de inscripción y de haber enviado los documentos, un funcionario de Subastar lo contactará en las siguientes 72 horas para validar la información registrada en el formulario y finalizar la inscripción. Cuatro días antes de la subasta, en las páginas web www.subastar.com.co, en la sección Subastas TV Agro y en www.tvgam.com.co, en la sección Ganado, podrá ver los lotes que se comercializarán y escoger los de su interés. También tendrá claro el orden de salida de los mismos. El día de la subasta, el cliente podrá llamar desde las 8 de la mañana al número 313-521-3733 para confirmar su participación, especificando los lotes de su interés y solicitar su paleta. Tendrá dos opciones para participar. Una, puja asistida, donde un agente comercial lo contactará y pujará por usted el lote de su interés. Dos, puja presencial. El comprador puede asistir al auditorio, donde se realizarán las subastas o en las salas VIP de subastar y comprar directamente los lotes.